¿Qué significa eso, madre? Me estoy volviendo loco. ¿Pero por qué querías matar a Asise? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Todavía me lo preguntas después de lo que me hizo Asise? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no puedo soportarlo. No puedo soportarlo. No puedo soportarlo. No puedo. No puedo soportar vivir con miedo a Asise, que me robó la mitad de mi vida. No puedo soportar ser una extraña para mis hijos. Paradrá durante años, para ti ahora. No puedo soportarlo. No puedo soportarlo. Me destrozó la vida. Me la destrozó. Me la destrozó. Pero, mamá, eso se acabó. Tú no hiciste nada, aunque supiste todo eso durante años. No pensaste en la venganza. ¿Por qué? Porque tú no eres como Asise. No la tratarías como ella a ti. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Qué ha pasado? Mamá, no cambiaste en todos esos años. No cambiaste cuando supiste que estaba vivo. ¿Qué ha cambiado ahora? Alguien tenía que detenerla de una vez, Miran. Alguien tenía que detenerla. Iba a robarme a Azra como me robó a ti hace años. No se detendrá. Continuará. Tendré que seguir viviendo esta vida a la sombra de Asise. No podré deshacerme de ella. Se acabó, ¿vale? Se acabó, se acabó, por favor. Créeme. Nunca pasará lo que dices, ¿vale? No te pongas así, por favor, no. Miran. Por favor. Por favor, Miran, te lo ruego. Te lo ruego, busca a Azra y tráemela. Me la llevaré. Déjame llevármela, Miran, por favor. Vale. Vale. Te traeré a Azra. ¿Me la traerás? Te lo prometo, te traeré a Azra. Te lo prometo. No dejaré que Asise te la quite, mamá. Ahora voy a ir a sacar a Asise de esa cabaña. Ahora, después te traeré a Azra, a tu hija, ¿vale? Venga, vamos, vamos. Venga, eso es, tranquila. Así se nos da en la cabaña. ¿Cuándo ibas a contarme todo esto, Reyyan? Miran. Escucha, te lo pregunté en la colina. Y no dijiste nada. ¿Sabes lo que me dijo ayer Jihan? Pregúntale a tu esposa. Verás lo que te está ocultando, me dijo. Intenté, con todas mis fuerzas, no pegarle un tiro en la cabeza. Le dije, mi esposa, mi Reyyan, no me oculta nada, pero tú. Me lo ocultabas. Yo lo hice para proteger a tu madre, a ti y a Azra. ¿Por qué, Reyyan, de quién? ¿Y por qué llevaste toda esa carga tú sola? ¿Por qué razón no podías saberlo? Miran. Escucha. Mientras trataba de entender lo que pasaba sin molestarte, sin ofenderte. Me mirabas a los ojos y no parabas de mentirme. Mi Reyyan. Que no sabe lo que es mentir. Que no le oculta nada a su marido. Pase lo que pase, me mintió. ¿Qué ha cambiado, Reyyan? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? Miran, yerno, ya basta, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dímelo, Reyyan. Llevas días en este estado. Por favor, di algo. Silencio de nuevo. Reyyan. 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 Miran, para. No la presiones más. Está embarazada. Y mantén a tu madre alejada de mi hija. Reyyan Abre y hablaremos Siento haberte gritado Ahora no Reyyan Por favor, hablemos Escucha Hace dos días que no estoy bien Tengo mil preguntas en la mente Vamos, por favor, abre Reyyan, sé que lo resolveremos si hablamos Quiero mirarte a los ojos Quiero que mi Reyyan me cuente todo Vamos, por favor Abre, tenemos que hablar No cuando estamos los dos tan afectados Miran Bueno Vale, amor mío Como quieras Hablaremos más tarde Ahora voy ¿Por favor ? ¿Por favor? Acá Ahora. Cierre Cierre